Enseñenme las cosas que nunca me atreven y hacen Porque eres el mundo que un día me dijo no Y lo paso volando en mi camino y me pequeño Pero me sienta y mis canes son tan débiles No sé de que ayonga más y de y ahora poden Y aunque alguien que me sae rien Porque yo no cerrago Sí, yo no estoy bien Sí, yo no estoy bien Sí, yo no estoy bien Bye, bye Para que no sepas que soy divino Para que no sepa que soy Jimmy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que hagas siete hijos Y donde vienen los albos, están luchando de la tristeza Padre dime que hay desierto en las cien de los piratas y las charlas Y las notas que pelean el héroe es tu más íntoma de rabia, más de naturaleza Y donde vienen los piratas y las charlas Y en verdad que las estrellas guardan las alquinas entre los tejidos Y donde vienen los piratas y las charlas Y donde vienen los piratas y las charlas Y donde vienen los piratas y las charlas Miradame en paz, unida en la vida entera, miradame en paz, unida en la vida entera. Gracias. Sin mucho rollo, ese tema simplemente es Carmen. Gracias. 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 Queremos que se mate en esta canción. Este es Vertigo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video